El ritmo que tiene tu falda produce destrozos a un solo guiñar Con su color tan clarito reflejan chispitos que pueden matar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que me voy a enamorzar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De esa forma tan cruel de mirar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que me voy a enamorzar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De esa forma tan cruel de mirar El día que tú te decidas y tomes medidas si vendas a mí Me voy a plantar las escuelas Pues tus castañuelas me pueden hervir Tu voz y tu pelo son trozos Pequeños de cielo que saben a quién Tu piel me borracha, desparcha Me das calorcillos y extraño café ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que me voy a enamorzar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De esa forma tan cruel de mirar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que me voy a enamorzar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De esa forma tan cruel de mirar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que me voy a enamorzar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De esa forma tan cruel de mirar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que me voy a enamorzar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De esa forma tan cruel de mirar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que me voy a enamorzar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De esa forma tan cruel de mirar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que me voy a enamorzar Gracias.